Hola chicos y esta semana en el Rincón de Ale vamos a hablar del colesterol, la arteriosclerosis y los infartos. Bueno, el colesterol es una sustancia conocida como lípido que circula en la sangre y que la contienen ciertos alimentos como la carne, los lácteos, etc. También es producida en el organismo por el hígado. Su importancia radica en que es esencial para la formación de la membrana celular externa. Algunas de las funciones del colesterol es que interviene en la formación de ácidos grasos que a su vez es importante para la digestión de grasas. Otra función que tiene el colesterol es que mediante el sol, los rayos del sol se transforman en vitamina D que permite que la piel se proteja de agentes químicos, se evita la deshidratación y también protege frente a algunos cánceres en algunos estudios recientes que lo han demostrado. También forma parte de las membranas celulares y es precursor de las hormonas sexuales femeninas y masculinas y de las corticoesteroides. Precursor es una materia prima. El colesterol total presenta diferentes fracciones, el HDL, el LDL y el VLDL. Entonces ahora les voy a comentar, les voy a decir qué son cada fracción y cuáles son sus valores de referencia en los perfiles lipídicos de laboratorio. Entonces, el HDL es la lipoproteína de alta densidad por sus siglas en inglés. High Density Lipoprotein. Y este es el llamado colesterol bueno. Y mientras más alto sea, menor riesgo a padecer enfermedades cardiovasculares tenemos. Este oscila entre 40 y 60 miligramos decilitros. La lipoproteína de baja densidad, por sus siglas en inglés LDL, es llamada el colesterol malo porque es el que se tiende a acumular en las paredes de las arterias y puede a futuro causar problemas cardiovasculares. Cuando hablamos de un riesgo medio a padecer enfermedades cardiovasculares debidas a un LDL alto, es cuando estamos entre unos valores de referencia o rangos de referencia que van desde 79 a 189 miligramos decilitros. Y esto es un riesgo medio, sobre todo para las personas que presentan o que tienen en sus antecedentes diabetes y están entre una edad comprendida entre 40 y 75 años. Cuando tenemos un valor mayor a 190 miligramos decilitros de las LDL decimos que es una persona que tiene riesgo muy alto a padecer alguna enfermedad de tipo cardiovascular. La VLDL es la lipoproteína de muy baja densidad, también por sus siglas en inglés y es la fracción más pequeña de colesterol total. Esta lipoproteína no es muy buena porque también tiende a acumularse en las paredes de las arterias y decimos que sus valores de referencia van de 2 a 30 miligramos decilitros. Por otra parte, los triglicéridos tienen un valor de referencia menor a 150 miligramos decilitros y si está entre 150 y 199 miligramos decilitros llamamos que es un valor límite. Cuando está entre 200 miligramos decilitros y 499 lo llamamos un valor de riesgo alto y es muy alto cuando supera los 500 miligramos decilitros. Ahora, aquí arriba vamos a ver unos tubos de ensayo, solamente los tubos con el suero de una persona normal y una persona que tiene el colesterol y los triglicéridos altos. Entonces podemos ver la diferencia que hay entre el suero limpio, un suero limpio que es el amarillito y el suero lleno de grasa de una persona que tiene unos valores importantes de referencia alto que es más blanquecino. Y eso es lo que causa el taponamiento en las arterias o lo que es llamado la arterioesclerosis. Estos valores de referencia y los valores que la persona tiene de colesterol y triglicéridos y tal se realiza mediante un examen de sangre en el laboratorio que se llama perfil lipídico por lo general. Entonces este perfil lipídico tiene el colesterol total, las fracciones de colesterol que les acabo de nombrar y los triglicéridos. Este examen tiene que estar la persona en ayunas, de una ayuna de 8 a 12 horas, o sea dejar de comer de 8 a 12 horas antes de hacer la prueba. Por lo general por eso se hace en las mañanas. Entonces la gente duerme tranquilamente, no come, no cena y en la mañana hace su perfil lipídico. Y otra cosa muy importante para el perfil lipídico es que 3 días antes hay que evitar la ingesta de alcohol porque el alcohol puede afectar los valores del perfil lipídico. Voy a hablar sobre la arterioesclerosis. La arterioesclerosis es una enfermedad donde se acumulan placas de grasa en las paredes de las arterias y esos cúmulos son llamados placas de ateroma. Estas placas de ateroma endurecen las arterias y disminuyen su grosor hasta taponarlas completamente. El infarto ocurre cuando o bien se desprende un trozo de esa placa de ateroma y se forma un coágulo que viaja hasta una arteria de menor calibre, sea más pequeñita, y tapona o también cuando se tapona completamente una arteria por medio de la formación de esta placa de ateroma. En cualquiera de los dos casos deja de llegar sangre y oxígeno hacia ese lugar donde se taponó la arteria y eso es lo que produce el infarto. La causa de un infarto es la formación de la placa de ateroma que puede venir a causa de tener una presión alta, un colesterol alto, una diabetes, sobrepeso y obesidad, fumar y de los hijos de padres que hayan padecido previamente esta enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Que esa placa se acumula en las arterias que están dañadas. Entonces es como una especie de pegamento que se une allí y a partir de allí es que se forma la placa de ateroma. Por eso es que tenemos que cuidar bastante nuestra salud. Que a la arteria no es que se le va acumulando la grasa, sino que es que hay enfermedades que hacen que las arterias se dañen y se rompan un poquito y allí entre unas células que se unen para taponar esa arteria también va el colesterol que sirve como pegamento. Entonces a partir de allí es que se empieza a acumular la placa de ateroma en las arterias. Si tú tienes unas arterias sanas no va a ocurrir eso. Entonces tienes factores predisponentes que son hereditarios, una enfermedad como la diabetes previa y una muy mala alimentación, por ejemplo, a la persona obesa. Entonces que eso hace que haya un estrés en la arteria que haga que se dilate mucho o lo que sea o le cueste mucho pasar la sangre y eso haga que se rompa. Puede ser por muchos factores. Y eso es lo que causa la placa de ateroma principalmente. Después ya es como una cadena de dominó. Bueno, los órganos que se ven afectados por el infarto generalmente son el corazón, el cerebro, los pulmones, las extremidades que son brazos y piernas. Este video lo he hecho porque los infartos o enfermedades al sistema cardiovascular son una causa muy frecuente de muertes a nivel mundial. Se estima que entre el total de enfermedades del sistema cardiovascular que causan muerte en el mundo son alrededor de 23-24% de las muertes totales, siendo alrededor de 12% de enfermedades del corazón que eso se transforma en más de 7 millones de personas al año. Y en el cerebro alrededor de 6 millones de personas al año que se mueren por esta condición, por los infartos, por no cuidarse bien ni tal. La principal causa de muerte en España son las enfermedades del sistema cardiovascular con un 34.8% que se traduce a alrededor de 24.000 muertes al año por infartos. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el año 2030 haya más de o aproximadamente 24 millones de muertes por enfermedades del sistema cardiovascular en el mundo. Entonces esto es algo vital e importante para saberlo y tenemos que tomar conciencia de que nos puede ocurrir a todos. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy y espero que les haya gustado esta información sobre el colesterol, la arteriosclerosis y el infarto. Y que tengan en cuenta estos pequeños pasos para evitar sufrir de alguna enfermedad del sistema cardiovascular y si saben una persona que tiene alto riesgo por todo esto que es lo que vamos a hablar, de que sea obesa o fume o beba o lo que sea, o tenga precedentes anteriores en su familia de enfermedades del sistema cardiovascular, pues enseñenle este video para que tome conciencia. Y con unos pequeños cambios en nuestro día a día, como son dejar el alcohol, dejar de fumar, evitar comer grandes cantidades de grasas o de comida grasa y hacer 30 minutos de ejercicio al día, podemos evitar ser uno de estos enormes porcentajes que hay en el mundo de muertes por enfermedades en el sistema cardiovascular. Si les gustó, ya saben, denle a me gusta, si no les gustó, no le den, o sí, sí denle. Que nada, que recuerden el Twitter, el pajarito de 140 caracteres, el cara de libro y suscribirse. Estamos aquí y seguimos aquí. Chao chicos. Chao.